Tomar la agenda municipal, porque recién hablábamos que Adriana Nazario anoche se había reunido con la gente de la Granja de Ideas. En este camino que parecieran estar muy en terreno fangoso para arrancar la campaña rumbo a las municipales. Salvo la abrumadora presencia del candidato oficialista en cuanto ámbito de difusión hay, me refiero a Guillermo de Rivas, cuesta encontrar que el debate se instale. Muchos dicen, no, porque va a ser una campaña corta, 45 días. Bueno, ese es el problema, que las campañas cortas generalmente te dejan encolgados en dos o tres consignas y no se debate de fondo lo que pasa en la ciudad, la influencia que ejerce lo que ocurre en la provincia y sobre todo la circunstancia de debate nacional. Patria Grande está a partir de una agenda feminista, básicamente, reuniéndose con distintos sectores, pero no descartan tener candidata o candidato propio. Voy a saludar a Flor Sevilla, que forma parte de ese espacio político en la ciudad. Un gusto, Flor. Guillermo Jeremia te saluda. ¿Cómo va? Hola, buen día, Guillermo. Muchas gracias por el espacio y el tiempo. No, al contrario, al contrario. ¿En qué instancias se encuentran de discusión respecto de la agenda del 2306, las urnas municipales? Nosotros nos encontramos en una instancia que venimos ya construyendo desde finales del año pasado, mediante una consigna que en este contexto de desolación, de angustia, de crueldad que está instalando el Gobierno Nacional, nos parece fundamental y la consigna es Río Cuarto Humana, ¿no? Pensarnos y construirnos en base a este Río Cuarto Humana. sobre todo esto, ¿no?, atendiendo a este contexto muy difícil, muy grave que vemos a nivel nacional, en donde nos proponen y nos vienen a convidar deshumanización, crueldad, miseria, donde nos encontramos con funcionarios del Gobierno o la misma gente también, lamentablemente, festejando o riéndose por despidos de personas, es decir, estamos entrando, estamos en una situación realmente muy preocupante en esto, ¿no?, en el sentido de la construcción del humano y es desde esa consigna que nosotros esto venimos construyendo desde fines del año pasado, principalmente esta propuesta de encuentro, ¿no?, con la ciudadanía en general, con profesionales, con referentes territoriales en particular, para poder pensar y poner en marcha, ¿no?, un Río Cuarto que retome lo mejor de las experiencias que tenemos como ciudadanos, como ciudadanas, de los trabajos que se llevan adelante desde las distintas organizaciones, recién escuchando a los chicos de Granja de Ideas, por ejemplo, ¿no?, de estas experiencias importantes, significativas y necesarias que hacen a que nuestra ciudad pueda ser un lugar más habitable. Y en ese sentido, bueno, estamos llevando una agenda programática a través de encuentros, que son encuentros por una Río Cuarto Humana, que los hemos estructurado en tres ejes, en tres encuentros, perdón, arrancando primero con educación y cultura, después continuamos con ambiente y salud y ahora vamos a llevar adelante este próximo sábado, sábado 6 de abril, a partir de las 4 de la tarde, en la Biblioteca Popular Mariano Moreno, el encuentro sobre desarrollo social y urbano, ¿no?, para poder ahí dar discusión política sobre las problemáticas que tenemos en la ciudad y que las distintas personas presentes pueden llevar adelante un diagnóstico y se han llevado no solamente diagnósticos, sino propuestas, ¿no? Son estas referencias territoriales, son estos profesionales de los distintos ámbitos de salud y ambiente urbano que conocen lo que hace falta en nuestra ciudad y que tienen las propuestas ya para llevarla adelante, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí. Sí, quería preguntarte si esta organización que están ya desarrollando desde final del año pasado implica incluso la posibilidad de que tengan candidato intendente propio o quieren sumarse o buscan la posibilidad de sumarse a un espacio de alianzas o frente con otras expresiones políticas. En cuanto a la candidatura intendente, no. Lo que sí, nosotros, mis compañeros y compañeras en realidad de Frente Patria Grande, me han elegido para que sea vocera y referente de nuestro espacio, que, como somos partido político nosotros como Patria Grande, pero que buscamos a la vez de esta construcción más amplia, ¿no? Con otros partidos políticos, con otras organizaciones, con toda la ciudadanía en general, ¿no? Que es a través de pensar esta río Cuarta Humana. Y, bueno, esto, mis compañeros, haciendo esa elección, digamos, como referencia, lo que nosotros, lo que se viene a proponer es una candidatura a concejalía, ¿no? Esa es la disputa por la que vamos, porque consideramos que hace bastante tiempo que venimos trabajando, ¿no? En los barrios de nuestra ciudad, trabajando con la niñez, trabajando, acompañando a mujeres en situaciones de violencia. Quiero decir, hemos tratado de estar siempre presentes en la medida de nuestras posibilidades, en los reclamos ciudadanos que hay, que se presentan acompañando desde el territorio, ¿no? En ese sentido. Y, bueno, creemos que en este tiempo es momento de que esa energía y que ese compromiso que es colectivo se exprese, ¿no? Mediante políticas públicas, mediante la posibilidad de pensar en mejorar a través de legislar o a través de gestionar que estas propuestas, que estos sueños que son colectivos, que estas necesidades se vean cumplidas y puedan ser ejecutadas mediante proyectos que sean duraderos y sostenibles mediante estas políticas públicas, ¿no? Entonces, en ese sentido es que nosotros estamos avanzando. Reconocemos tu activa militancia por la igualdad de género. ¿El espacio que reclaman es para el feminismo, para la lucha por lo conseguido y para que no se pierdan esos derechos que aún no están plenamente consagrados? Sí, en realidad eso. Esa es una de las aristas, digamos, con las cuales venimos trabajando, ¿no? El perfil mío viene desde ahí. Sin embargo, también somos una construcción en base a lo que es lo educativo, ¿no? Yo soy docente de educación especial, docente de educación primaria. La cuestión educativa es algo que consideramos fundamental, importante y transversal. Es una propuesta que queremos llevar adelante y reivindicar en esto, ¿no? De poder pensar en una ciudad más humana, en un río Cuatro más humano. El eje educativo, el eje de educación es el eje nodal a partir del cual estar presentando otras cuestiones al respecto, ¿no? Así que tiene que ver con eso también, con propuestas que tienen relevancia en términos de la situación de salud mental que lamentablemente estamos viviendo como sociedad, esta situación, como decía anteriormente, de angustia y de malestar que está llevando a situaciones muy críticas de salud mental para la población, ¿no? Entendiendo que estamos en una compleja situación de pobreza, atendiendo, por ejemplo, a los datos que Agustín Salvia, el director del Observatorio de la UCA, ha presentado en enero de 2024 que un 57% de nuestra población está en la línea de pobreza y siendo que dentro de esos 57, 63 son niños niñas de adolescentes, bueno, son unos números muy indignantes, ¿no? Y que el 15% de nuestra población argentina se encuentra en el índice de indigencia, entendiendo que eso, uno de cada cuatro niños está en esa situación, que el 47% de nuestra población necesita ayuda alimentaria, que el 24% asiste a comedores y que el gobierno de la nación no está ejecutando las ayudas económicas para esos lugares, ¿no? Entonces viene también en ese sentido la propuesta, ¿no? De poder estar acompañando en el reclamo de estas situaciones, y no solamente en el reclamo, sino en el hacer, ¿no? Nosotros creemos que hay que trabajar para resolver y para eso tenemos que hacer partícipe al otro, ¿no? Por eso es que estamos llevando esta modalidad de encuentros donde sea propicia la escucha, donde podamos estar trabajando, eso, planteando un diagnóstico, digamos, pero planteando a la vez una posible propuesta y de salida colectiva, y sabemos que en ese sentido, por esto mismo, de dónde venimos, desde dónde construimos, que son las referencias en los barrios, las compañeras trabajadoras comunitarias, las compañeras trabajadoras en los centros culturales, que tienen esa respuesta, ¿no? Porque son quienes sostienen la vida en el barrio. Estamos dialogando con Flor Sevilla, referente de Patria Grande, por una Río Cuarto humana, están generando un espacio que busca referenciarse en alguno de los frentes políticos que están definiéndose rumbo a las elecciones del 23 de junio en Río Cuarto. Flor, en ese sentido, y te pido brevedad en la respuesta, ¿de qué espacio podrían sentirse más cerca? Del oficialismo de arriba, del espacio de Adriana Nazario, de lo que referencia Gonzalo Paró, digo, por mencionar, algunas de las estructuras que hemos visto que ya han formalizado su intención de disputar el poder en Río Cuarto. Bueno, nosotros tenemos un claro confrontamiento, ¿no?, con el espacio de Paró y lo que es Juntos por el Cambio y la Unión Cívica Radical, porque son cómplices, en cierta medida, de esta situación del contexto de Milley y lo han sido también durante lo que fue el gobierno de Macri. Entonces, sí, nos pensamos dentro de lo que es el peronismo, donde hay un debate abierto sobre cuál es la mejor alternativa, ¿no? Sin embargo, en ese sentido, consideramos que nos parece muy interesante el ejemplo de una mujer como Adriana Nazario, que conoce profundamente la ciudad, que está abierta a la convocatoria amplia, se la ve en lugares donde la gente resuelve las problemáticas, se la ve yendo a escuchar a estas personas, ¿no? Y en ese sentido nos parece lo más interesante para la ciudad, ¿no?, entendiendo que estamos ya en una situación de contexto muy complicado y que lamentablemente no sabemos si va a haber mucho mejor al respecto y, por tanto, se necesita de mucha experiencia en esa gestión, de mucha experiencia en la resolución de conflicto y de una perspectiva de analizar lo que es la realidad, la complejidad de la realidad en la que estamos atravesando. Entonces, bueno, en ese sentido es quizás lo que nos resulta más interesante en este escenario. Flor, el encuentro al que invitan el próximo sábado en la Biblioteca Popular Mariano Moreno, ¿a partir de qué hora? A partir de las 16. Vamos a estar ahí con distintas referencias territoriales, distintas referencias barriales. La idea es que toda la comunidad pueda estar asistiendo, trabajando sobre todo problemáticas que atañen a lo que es el desarrollo social en los barrios de nuestra ciudad, las situaciones que se vienen atravesando en ese sentido, qué estrategias creativas se llevan adelante por la ciudadanía y también lo que es el desarrollo urbano, cuáles serían las necesidades en ese sentido para que, bueno, podamos estar en una ciudad más habitable y que a nadie le falte nada en la medida de lo posible y de lo que está sucediendo, ¿no? Flor, muchas gracias por este contacto. Estaremos atentos. No, muchísimas gracias a ustedes. Muy amable. Flor Sevilla, Roserente de Patria Grande. Bueno, dejó claro la postura de ese espacio. No quieren candidatura, no van a llevar a una candidata de intendente, pero sí están analizando incorporarse a algún espacio político. Según lo acaba de decir Flor Sevilla, ese espacio podría ser el de Adriana Nazario. Dijeron cuáles son las prevenciones para otros espacios. Nazario que ayer se reunió con la gente de la Granja de Ideas y selló el acuerdo con Ivón Tecio, más allá de la visita protocolar a la cooperativa para reflejar esto que nos acababan de contar los integrantes de ese espacio. Y ahora escuchamos la voz de Flor Sevilla, referente de Patria Grande. Da la impresión de lo siguiente. Lo pensaba mientras le respondía Flor que Nazario está construyendo desde el territorio a la centralidad mientras que Derriba está construyendo desde la centralidad al territorio, ¿no? Están yendo... Aquí hay, o un punto de encuentro o una colisión. Porque da la impresión que la superestructura política está alineándose con Derribas. Me refiero a los apoyos que está recibiendo, por ejemplo, del gobierno de la provincia de Córdoba, de ministro, la superestructura política. Mientras que desde el territorio, Adriana Nazario va sumando los espacios de sectores que están trabajando con otra lógica. Es una lectura observadora, nada más. Que no necesariamente refleja una lógica que pueda generalizarse. Sea lo que este periodista piensa.